La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una escena magnífica. Daniel capítulo 7 y los versículos 9, 10 y luego leeremos el versículo 13. Dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El libro de Apocalipsis anuncia que la hora de su juicio, es decir, el juicio de Dios, ha llegado. El libro de Daniel nos amplía y nos dice cuándo comenzó ese juicio. En Daniel 7, Dios reveló la historia del mundo al profeta. Bueno, recordemos esos cuadros proféticos. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y 8, en fin. En Daniel 7, por ejemplo, después de describir a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la desintegración del imperio romano y la persecución de la iglesia durante 1260 años, descritos en Daniel 7, 25 y Apocalipsis 12, 14. Ahí está el bosquejo de la historia. Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las glorias del santuario celestial y el trono de la corte suprema del universo, donde Cristo, el gobernante legítimo de este mundo, recibiría de su padre el reino que era legítimamente suyo. En este contexto es donde aparece una escena de juicio. Se juzga a Satanás, quien es derrotado, y se confirma a Jesús, quien es victorioso. Entonces, viene algo extraordinario. Vienen las recompensas de este juicio. ¿Qué recompensas? Mencionemos dos. La primera, se le devuelve completamente el dominio a Jesús. Daniel 7, 14 dice, Otra recompensa de este juicio. Se le da también el dominio, ¿saben a quién? Al pueblo de Dios. Daniel 7, 27 dice, ¿Qué lección podemos aprender para nuestra vida? Dos, la primera, es importante comprender que el destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial, el gran tribunal. Los hijos de Dios no nos preocupamos porque ya estamos del lado de la victoria con Cristo Jesús. Debemos creerlo. Y lección número dos. El derecho prevalece. La verdad triunfa. La justicia reina. El largo conflicto que se ha librado durante milenios pronto habrá terminado. La batalla por el trono del universo está completamente resuelta. Jesús recibe el dominio. Y algo maravilloso de esta escena de juicio es que también los santos del Altísimo comparten ese dominio. Debemos creer que eso es lo que nos espera. Esto supera todo lo que el mundo puede ofrecer. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.